Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Lionel Messi, Argentina, 26 años Delantero del Barcelona que enfrenta su reto más grande Mostrar sus credenciales de crack en la mayor participación Patinó con Argentina en los Mundiales de Alemania y Sudáfrica Llegó la hora, el momento Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas Ráfagas Mundialistas Ráfagas Mundialistas